Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver un ejemplo en MATLAB de análisis de respuesta en frecuencia de bucles cerrados de control. Entonces vamos a ver un proceso que va a ser 5 entre S más 1 al cuadrado y luego vamos a poner un polo 100 veces más rápido, un poco este proceso dominantemente claro de segundo orden, ¿vale? Y vamos a hacer un regulador K1, ¿vale? Que será de tipo PID. Esta es una parte proporcional, esta es una parte derivativa con un filtro de ruido, paso abajo, y esta es la parte integral. Y aparte de esto, pues vamos a poner un segundo filtrado de ruido, paso abajo también de alta frecuencia, y bueno, pues nosotros vamos a decidir que este regulador tipo PID, ¿vale? Pues es el regulador K1, ¿vale? ¿Cómo lo hemos diseñado? Bueno, pues realmente ha sido por prueba y error para demostrar esto, ¿vale? O sea, tocando estos numeritos hasta que da una respuesta que a mí me ha parecido adecuada para el ejemplo, ¿vale? No hay que preocuparse de más. El regulador K2, pues va a ser de tipo PD, donde, bueno, pues aquí tengo como 3,4 que multiplica 1 más esta 0,15S, ¿vale? Y aquí tengo, pues este filtro de ruido con un polo en 100, con una constante de tiempo de 0,01, para que, claro, que esta acción derivada, pues no tenga mucha amplificación de altas frecuencias, ¿vale? Bueno, pues es K2, ¿vale? Y sale, pues esto de aquí. Lo mismo diseñado, pues, tocando estos numeritos, el 0,1, el 15, el 3,4, para que dé una gráfica más o menos razonable por prueba y error en la respuesta temporal. Pues ahora vamos a calcular T, S y KS, la sensibilidad complementaria, sensibilidad y sensibilidad de control, cerrando el bucle entre G y K1. La función cierra bucle, pues la tengo aquí abajo. Y simplemente, pues eso, la T entre referencia y salida, pues es el feedback de G por K y 1. La sensibilidad del error es 1 menos la salida, 1 menos T, ¿vale? Y KS es, pues, K el controlador por el error, ¿vale? Entonces, pues, cierra bucle GK, lo hace, y entonces, pues, bueno, pues, cierro el bucle con K1 y cierro el bucle con K2, ¿vale? Entonces, vamos a ver la respuesta temporal de estos reguladores para ver un poco de qué estamos hablando en respuesta temporal. Pues, bueno, pues aquí tengo el control en bucle abierto con dar solamente un escalón constante, digamos, pues yo podría meter a G un escalón de 1 entre su ganancia, ¿vale? Y entonces, pues, tendría la gráfica azul. El regulador 1 tiene acción integral, error de posición 0, y da este de aquí. Y el regulador 2, tipo PD, ¿vale? Pues es un regulador más rápido, pero que sin acción integral, pues tiene este error de posición. Entonces, tiene un tiempo de subida más rápido y luego, pues, bueno, se queda sin llegar a tener error de posición 0. Entonces, lo que queremos ver como objetivo de este vídeo es qué ocurre, pues, en la respuesta en frecuencia y si podemos sacar conclusiones parecidas sobre el comportamiento de estos reguladores, ¿vale? Entonces, bueno, recordemos que este control en bucle abierto es simplemente meter un escalón con la inversa de la ganancia, ¿vale? Sin sensores, realmente. Bien, pues vamos a ver ahora también la acción de control. La acción de control es el step de KS, de referencia a control, ¿vale? Y, bueno, pues, 1 entre la ganancia, pues es el control que yo daba en este control en bucle abierto que hemos dicho, ¿vale? Entonces, pues, bueno, el control en bucle abierto 1 entre la ganancia es la raya azul. El controlador lento, pues, sube un poquito en los instantes iniciales y luego baja a la inversa de la ganancia y el controlador 2, con un tiempo de subida más rápido, tiene una acción de control muy gorda inicialmente y luego, pues, se pasa del tema y entonces, pues, tiene que frenar, digamos, y ponerse por debajo de la de orden permanente hasta que al final, pues, acabe llegando, ¿vale? Bien, pues, es un poco la acción de control en respuesta temporal, ¿vale? Error de posición, digamos, es 0 en el primer diseño y de un 5,56% en el segundo, ¿vale? La salida, error de posición 0, salida 1, igual a la referencia, y aquí, pues, claro, 0,94, pues es justo este 5,5 de error, ¿vale? Y luego, pues, KS1, pues es la acción de control a bajas frecuencias, ¿vale? DC gain, ¿vale? Pues es la inversa de la ganancia, 0,2 en el caso del regulador con acción integral y aquí, pues, es casi 0,2, pero no llega, ¿vale? Porque el regulador 2 tiene error de posición, ¿vale? Pues ahora vamos a ver la respuesta en frecuencia de S, KS, T, etcétera y, bueno, pues ya está, entonces, pues la sensibilidad 1 entre 1 más GK, ¿vale? Pues vamos a poner aquí la sensibilidad de S1 y la sensibilidad S2 y luego, pues, claro, en bucle abierto, digamos, o sea, si no tengo sensores, pues un poco los ruidos, las perturbaciones o tal no serían compensados, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tengo esta línea de 0 de decibelios y, entonces, bueno, pues lo que vemos es que el diseño 1 tiene error de posición en 0, esto bajaría y bajaría y bajaría hasta infinitos de decibelios, ¿vale? Mientras que el diseño 2 a baja frecuencia no tiende a 0, tiene este valor constante que es un poco el error de posición en decibelios, ¿vale? Hasta más o menos aquí, menos 3 decibelios, podríamos decir, es la zona de control efectivo del regulador con el diseño 1, mientras que el diseño 2, la frecuencia de menos 3 decibelios es más o menos hasta aquí, ¿vale? Este es un radian y este es 2, 3 radianes y medio, ¿vale? El diseño 2, por tanto, pues tiene una zona más grande, un ancho de banda más grande de control efectivo. Recordemos que este ancho de banda, pues un poco es más o menos inversamente proporcional al tiempo de subida, con lo cual podríamos decir que de ver estos dos puntos, diríamos que el tiempo de subida del regulador 2 será 3 veces más rápido que el del regulador 1, ¿vale? Si lo comprobamos en la respuesta en el tiempo, ¿vale? Pues vemos que el tiempo de subida del regulador 1, un poco hasta que llega así al 90%, pues un poco es de un segundo y pico y sí, pues si hago un poco la tercera, esto, pues la tercera parte 3 veces y pico, pues sí. Más o menos podemos decir que el tiempo de subida de la raya amarilla es 3 veces y pico más rápido que el tiempo de subida de la raya roja. Y entonces, bueno, pues es un poco lo que sacamos de esta cosa de aquí, ¿vale? También un poco, claro, lo que nos interesa también, ¿vale? El error de posición, valor de baja frecuencia, el ancho de banda y luego, pues el pico de resonancia, la frecuencia a la cual se produce un error más grande. Entonces, el pico de la respuesta en frecuencia se calcula con, es lo que es el de una norma infinito de un sistema y esto, pues lo calcula el comando norm, norme según ahí, me da el valor de pico 1,16 en unidades absolutas, ¿vale? A la frecuencia 2,6 radianes, ¿vale? Esto de aquí, el pico es a 2,6 radianes. Y en decibelios 1,16, pues es 1,35 decibelios. Y el diseño 2, pues tiene un pico de 1,19, 1,56 decibelios a la frecuencia de 7 radianes, 5,6 y 7 radianes, por ahí, da claro, pues el pico está por ahí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a simular el peor caso del diseño 1, vamos a poner una onda a esta frecuencia del pico y vamos a ver cómo el error es muy grande y por encima de 1, ¿vale? Esto lo hacemos, pues, dando esta seno de la frecuencia 1 y simulo t, la salida y s, el error, ¿vale? Y entonces, pues el comando lsim me hace la simulación y lo que obtiene, pues es, esta es la salida, ¿vale? Y este es el error, un error mayor del 100%, ¿por qué? Pues porque el desfase entre referencia y salida es más de 90 grados y entonces un poco cuando este llega a su máximo le pilla a la salida todavía en el lado negativo, ¿vale? Y entonces esta diferencia desde aquí hasta aquí da un error de más del 100%, ¿vale? Y esto es lo que indica por ahí, entonces este es el peor caso de error con una amplitud del error más grande, ¿vale? Y es justo, pues, a esta frecuencia y esto es lo que nos indica este punto de aquí. En el diagrama 2 ocurrirían cosas parecidas a una frecuencia mayor, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco lo que dice esta simulación. Ahora vamos a ver la sensibilidad complementaria, el propio G en bucle abierto, digamos, con ese escalón de 1 entre DC gain, ¿vale? Que sería el BOD, entre comillas, de la salida con ese control, ¿vale? Y luego, pues, el T1 y el T2, ¿vale? La sensibilidad complementaria, la de referencia y salida con el diseño 1 y el diseño 2, ¿vale? Entonces lo que se ve aquí, pues un poco es que, claro, el utilizar controles, pues efectivamente aceleramos el bucle, el 1 y el 2, o sea, esto es más rápido que ese control en bucle abierto y esto también, ¿vale? Los anchos de banda se hacen mayores, ¿vale? Ahora aquí en este 2, pues paso de 0 decibelios un poco y eso significa que el 2, pues puede que oscile y que oscile más que los otros, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que significa este diagrama de amplitud de la sensibilidad complementaria. Cuanto más hacia la derecha, más rápido y eso es un poco lo que nos salía en la respuesta temporal, ¿vale? Esto era lentillo, el PI de 1, pues aceleraba esto y el PI de 2, pues lo aceleraba todavía más, pero ese pico de resonancia nos da a indicar de forma relativamente cualitativa, ¿vale? Que podría existir una sobreoscilación a la que debamos hacer frente, ¿vale? Bueno, bien, pues esto es el significado de la sensibilidad complementaria donde más o menos vemos que a 1 se sigue la referencia, esto vale 0 decibelios, 1 en unidades absolutas no logarítmicas y que, bueno, pues que cuanto más rápido es un controlador, más rato está esto alrededor de los 0 decibelios hasta que llega a un ancho de banda en el que ya cae. Pues los picos de la sensibilidad, pues en T1 es a frecuencia 0, 0 decibelios, ¿vale? Y en T2, pues vale 1,17, que es 1,37 decibelios, a frecuencia 3 radianes por segundo, ¿vale? Este pico máximo ocurre a frecuencia 3 y algo radianes por segundo, ¿vale? Ahí está el pico de resonancia. Si simulamos a esa frecuencia, FREC2, una referencia, pues vemos que efectivamente es el punto donde la salida tendría una mayor amplitud y que nos hace sospechar de la existencia de una sobreoscilación en la respuesta temporal, si no lo habíamos visto ya, claro. Y entonces, pues ya, con eso acabamos el análisis de T y análisis de KS, de la sensibilidad de control, pues nada, pues dibujamos ese bode de KS1, de KS2 y también de 1 entre la ganancia de G y también de 1 entre G, ¿vale? Porque ese sería el ideal, ¿vale? O sea, si de referencia a control yo diera 1 entre G, al multiplicar por G, pues todo daría 1, ¿vale? Entonces es el control ideal. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la gráfica. Este de aquí es el control en bucle abierto, ¿vale? Que es la inversa de la ganancia. Realmente no hay respuesta en frecuencia, digamos, porque es solo un escalón, ¿vale? Pues bueno, pues esta constante de la inversa de la ganancia daría eso de ahí. Todos los controladores a baja frecuencia se pegan a esa inversa de la ganancia y entonces la raya azul es el control ideal, la inversa de G, ¿vale? Que claro que conforme G va cayendo, pues su inversa va subiendo. Entonces el regulador más lento se pega a la inversa de G hasta un radian y luego ya, uff, pues deja de pegarse a la inversa de G, ¿vale? Y el regulador más rápido se pega a la inversa de G durante más rato, digamos, hasta aquí y luego ya deja de pegarse y entonces esto hace una acción de control más enérgica, altas frecuencias, un compartimento más rápido, pero claro, también una amplificación mayor del posible ruido de medida o perturbaciones de alta frecuencia, ¿vale? Bueno, pues el inconveniente de tener ese control rápido es que amplifico mucho las altas frecuencias y entonces el ruido de medida tiene la misma función de transferencia que la referencia hacia la acción de control, ¿vale? Entonces, bueno, pues este control será mucho más ruidoso que este. Los picos de esa sensibilidad se dan a distintas frecuencias, con esto de aquí, en el diseño uno a 20 radianes y en el otro, pues a infinitos radianes, parece que esto sigue y sigue y sigue un poco y tiene un pico a altas frecuencias de 54 unidades, 34 decibelios, ¿vale? Mientras que el otro era 1,7 unidades, 4 decibelios, ¿vale? O sea que amplifica mucho menos este que este, ¿vale? Por ejemplo, el segundo controlador, pues si hubiera un ruido de medida de tamaño 0,05, pues eso apenas se notaría en la salida, así es de frecuencia muy alta, pero sin embargo una acción de control estaría dando todo esto de aquí, ¿vale? Entonces, pues eso, claro, puede que no sea muy bueno en una aplicación práctica, sobre todo si hay un actuador mecánico que lo pueda, digamos, romper algo, ¿vale? Por lo tanto, un poco, pues volviendo hacia arriba y viendo la respuesta temporal, ¿vale? Vemos que esa amplificación del ruido de medida no se veía aquí, ¿vale? Aquí sí que vemos que, claro, que ¡pam! Hay componentes muy rápidos de frecuencia de la acción de control y entonces, pues claro, pues si justo me tira algo con esta frecuencia ahí muy alta, etcétera, pues la acción de control, los componentes de perturbaciones de esa frecuencia alta son, como dice el diagrama de Bode de KS, amplificados mucho, ¿vale? Volvamos ahí al KS. Pues esto un poco es el precio a pagar por la rapidez, ¿vale? Seguramente deberíamos, para evitar eso, pues un poco a partir de aquí volver a filtrar un poco más el ruido de medida. Lo que pasa es que el filtrado en los controladores, pues claro, introduce retrasos, introduce, por lo tanto, pues pérdida de prestaciones. Entonces, pues ese es el problema de los diseños en frecuencia, ¿vale? Hay que acertar un poco con todo. En fin, en frecuencia y en tiempo, ¿vale? Un buen controlador no debe amplificar los ruidos de alta frecuencia. Con esto hemos analizado ya ST y KS y ahora simplemente vamos a superponer ST y G por K, ¿vale? Porque un poco esto es 1 entre 1 más G por K y esto es G por K entre 1 más G por K y por tanto, pues G por K. Pues parece algo interesante, ¿vale? Y entonces, pues si lo superponemos, vemos que, claro, como la sensibilidad es 1 menos T, pues cuando T es alta, pues S es pequeña y cuando T baja, pues S es cuando se queda valiendo más o menos sobre 1 y que más o menos todo se cruza sobre la misma frecuencia, ¿vale? El ancho de banda de T, el ancho de banda de S y el valor donde GK corta los 0 decibelios suele ocurrir a una frecuencia bastante próxima. En el diseño 1 ocurre alrededor de un radian y en el diseño 2, pues ocurre alrededor de 2, 3, 4 radianes, ¿vale? En el diseño 2 es lo mismo. Cuando T es grande, S es pequeña y luego pues se invierten, T se hunde y S se levanta hasta 1, ¿vale? Porque alguna es una menos la otra y la frecuencia a la que pasan por los 0 decibelios o los anchos de banda, pues eso es cercana a todas a donde G por K, en este caso K2 cruza los 0 decibelios, ¿vale? Pues muy bien, esta es la última idea que quería dar sobre esto de la respuesta en frecuencia y con esto pues finalice este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.